¡Bailamos y disfrutamos! ¡Sanfuesana sabrosita! ¡Yale! ¡Todo el Jorge Mura! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Esto es Caricia! ¡Jonathan! ¡Yelicia Rodríguez! ¡Iniciamos! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar que sabrosura! ¡Cheven que cheven 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 que cheven! ¡Empezamos hoy! ¡Venga la cumbia! ¡Avisión E.T.P. ¡Empezamos! ¡Qué bonita cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Sa! 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 ¡Ara mis perrascos de buena vista! ¡El Padrino! ¡El Náutico! ¡Qué sabor! ¡Nale bonito! ¡Qué sabor de cumbia! ¡Toda la banda de fuego! ¡Cómo luzca! ¡Lavando de trascado brindan los famosos patros desconocidos precios! ¡E.T.P. ¡El famosos activos monquiquis! Otra pinche cosa Fantástico Sanito Calicia Es otra cosa Vamos a empezar de esta manera San Puesana, Sabrosita, Villanón, El Buda Y toda la organización es que a payasos Ese payaso no se rompe su madre Vamos a bailar que se pone Esta noche de corazón Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere Para mi cinta y música A su alma y chaparritos del sabor Los chamajos locos de Volcano y los famosos de Pache Mi canario famoso es la pequeña Chavi La traviesa y el famoso bolse Para Julio es su gran amor Mierda Sacari y su pequeña bolse Allá en el barrio de la Chipota El mamazo panzón Amores RBC Sa, sa, sa Cumbia, cumbia Empezamos que estamos Mi canario es Pimpón El señor Don Víctor La señora es P Toda la organización los medios y mini-mails Y sepan a los peluches de mierda Caricia Caricia A que pinche te vas Esa noche que retumba el chingón Sonido caricia de corazón Es compadre Somi Venga el sabor Amores Que amores Que amores Caricia Así le tocamos a Caricia Chévere que chévere que chévere Cumbia, cumbia El sabor de cumbia Caricia Vamos a bailar a los famosos dulces Esta noche de corazón Mi compadre famoso Tommy La esquina del sabor la organización cariñoso La barra de Llego Alcapé Chochito Chico Chismar el pobre Pequeta Borrego El chilis y delicia el ratón El mauro el David Toda la perra vida caricia de corazón Mi hermosa Monal Casa Domacito Chau Caricia Vamos a orar en la cumbia Mi canal es Chema Que sabor Esa noche Giovanni es la salida Vamos a bailar Para mi compadre Satán es vamos a raider Esa noche de corazón El furcio, su pequeña baña, el pequeño garciel El Chema, el perro, el abuelo, el cabaña Toda la maldita trampa del infierno Caricia Para mi canal los cuques de minerales El famoso Raizo Rallito de la libertad Esta noche cariñoso de corazón Vamos a bailar Para el famoso Satán Y todos los Giovanni es de San Miguel Esa noche la trampa del maldito infierno Como la organización los Giovanni es de San Miguel Y San, Y San Por ahí baila con la cabina La cabina Tandito Por favor, por favor, por favor Vamos a bailar Ya está Venga la curva Venga la licencia Por favor, por favor, por favor, por favor, todo Vamos a bailar ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! El famoso Arege Chiri Para el famoso J Toda la organización Los reyes del Tik Tok Y el rosa Kass y la banda de Calera Los famosos chamacos de Tébuli Y los famosos Quijos de Calera Para Sabrosito 82, Disco Serieti Ariana Chávez, La Pequena Valentina Puta, el Zorica y Robby Vamos a bailar para el famoso Guadalajmas Y los chulos de Ratio Mi canal de Cochopitín Toda la banda de la zona Son el chiquilín, chicos, breve Paralíza el resto Edilas, Hermanas, Dena Y Fonsica, Rondal Para vamos a bailar Tomas como el frijol y el maíz Reconocidos por todo el país Todos los internacionales De un cuacuac La banda de San Fabrito Del Monte Tlaxcala Esa noche para el Pilemole Quechato La Garicia Toda la organización Los huesos Mi canal Roberto Huesos 1 San, 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 San La Garicia La Hueso María El famoso El famoso Chucky Tirochitos de galeras Que sabor de gloria Aguas con el refresco Se van a echar Parito Quita la lata Niños, quita mi canal El cubo y el cuacho Agoniza ya se va Ya se va la rola La primera rola Para mi canal El famosísimo El famoso flanco El veto Todos los inquietos De la libertad Siempre contigo De corazón Chucky 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 Cácalos del Salvador Pugrosos Perruno La banda de Chucky Para Jorge Tama Y el famoso Mami Ya aparece mi canal El bodoque el moreno Para Chino Dani Su gran amor Mami Charly Panchito Cesar Antonio Pachis Miriam La famosa Ulises Para Ulises Y Z La banda De San Isidro Chucky 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 Vamos y caballeros Así estamos dando comienzo Por ahí Aguas bandotas Te lo juro Que se nos va a caer La pinche mesa Porque sabe Chucky 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 Chucky